Confined Space Espacios confinados Definición Un espacio confinado es un espacio con entrada y salida limitadas y no apto para ser habitado por humanos. Un ejemplo es el interior de un tanque de almacenamiento al que ingresan ocasionalmente los trabajadores de mantenimiento. Ejemplo Espacios confinados son pozos, alcantarillas, tuberías subterráneas, túneles, tanques de almacenamiento y excavaciones. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!